Quizás alguna vez hayas visto Indiana Jones y En busca de barca perdida, es una película que me encanta pero no es perfecta como ninguna película, es que tiene un gazapo bastante grande y es en la escena de la X, cuando están ahí en la biblioteca, tienen que dar un golpe en el suelo y bajar a las catacumbas, tú te das cuenta que el tamaño de esa X no es la misma primero la ves enorme y luego está ahí pequeñita, entonces dices ¿cómo es posible que hayan cometido este error? con alguien tan centrado en los detalles como es Spielberg pues la verdad es que canta muchísimo y siempre que veo la película es como que no consigo abstraerme y siempre digo no es la misma X, está rodada en un estudio, no es el mismo escenario y es que el tamaño cambia muchísimo